Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Inter Almería Televisión. El Partido Socialista la ha vuelto a hacer, otra vez contra los intereses primordiales de la provincia de Almería, el agua. Ya la hizo en su día con el trasvase del Ebro, con el Plan Hidrológico Nacional y ahora también con el trasvase Tajo Segura que afecta a las provincias de Alicante, fundamentalmente, Alicante, Murcia y Almería. Tres comunidades autónomas implicadas y tres comunidades autónomas perjudicadas. Bueno, pues esto va a acabar otra vez en los tribunales, en el Tribunal Supremo. Así lo ha indicado ya la Junta de Andalucía, a través del propio presidente de la Junta y también de la consejera de Agricultura, Mari Carmen Crespo. Bueno, pues así están las cosas. El gobierno mutila el trasvase del Tajo. Son algunos de los titulares que podemos ver. El Consejo de Ministros mutila el trasvase y aplica un duro recorte para el Levante. Y así sucesivamente los medios de comunicación. Estos son locales y provinciales. Tijeretazo definitivo al trasvase Tajo Segura. Como vemos en otro medio de comunicación, me parece que es de Diario de Almería, de Ideal, de La Voz de Almería, que se ha sumado a última hora, por cierto. Yo lo he visto en las redes a partir de las tres de la tarde o cosas así. Sin embargo, en la publicación de papel no venía nada en la edición de hoy. En los medios también podemos ver noticiasdalmería.com, creo que lo tenemos por ahí. Otros titulares refiriéndose a que esto va a acabar en los tribunales, que va a ser otro nuevo contencioso para algo tan necesario que aquí no tendría que pensárselo dos veces el Partido Socialista. Un gobierno socialista, como el gobierno de España, un gobierno socialcomunista, que pretenden que sea lo mejor para todas las actividades comerciales. Esto parece ser que para algunos empresarios, especialmente si son triunfadores, como puede ser Amancio Ortega o Juan Roch, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, hablaremos de todo esto en los próximos minutos y sobre todo a ver si descubrimos de dónde pretende el gobierno socialista paliar ese déficit de más de 100 hectómetros cúbicos para las tres regiones, para las tres comunidades autónomas. Insisto, Alicante, Murcia y Almería. ¿De dónde lo van a sacar? Porque han hablado hoy tanto el secretario provincial del Partido Socialista como el gobernador civil o subdelegado del gobierno en la provincia de Almería. Pablo Reguena, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Bien, bien. ¿Tú sabes dónde van a sacar el tema del agua? ¿Cómo van a...? De la nieve que se ha derretido. Ah, mira, sí. ¿Has visto cómo estaba Sierra de Almería esta mañana? He visto ahí alguno con el cubo ya, ¿eh? Cogiendo viendose para abajo. Es curioso, ha nevado en Sierra de Almería, no ha nevado en Los Filabres, en Calar Alto, ni tampoco en La Polarda, ¿eh? En la Sierra de Gador. Exactamente, no he visto yo que haya caído tampoco. Y en la Sierra de Gador tampoco. Por lo largo de tu hermana estaba también... Bueno, había un poquito. Sí, sí, y esta mañana Sierra de Almería era un espectáculo, ¿eh? Sí, sobre todo... Lo estaba comentando fuera de micro, ya. Esta noche ya cuando llegábamos estaba ya, no se veía prácticamente nieve, pero esta mañana era un espectáculo de lo bonito que estaba, ¿eh? Así que bueno, pues vamos a ver, vamos a poner un par de cañerías ahí. Cuando se vaya derritiendo, se vaya fundiendo la nieve. Y que vaya de la cañería hasta el pantano de Cuevas y hasta, no sé, como solución. Bueno, es un tema serio este del trabase de ajo segura, ¿eh? Fíjate si será serio. Además, es que no se trata aquí de que hay unos gobiernos en Murcia o en Andalucía del PP y que quieran confrontar con el gobierno central, que es del PSOE y de Podemos. Es que, por ejemplo, el gobierno valenciano, que está gobernado por el PSOE, Simo Puig también ha dado a entender ayer, creo que lo escuchaba, daba a entender que él también va a recurrir a los tribunales. Bueno, aparte de decir que van a subvencionar el agua desalada y tal, que esa es otra pata. Yo no sé... Sí, pero esto es como la mesa de la infraestructura, flojito, flojito. Sí, no, no, con la boca pequeña. También decía en enero, creo recordar, en enero me refiero a principios de mes, que iban a dar la batalla a Pedro Sánchez. Simo Puig lo decía, ¿eh? Bueno, la batalla de momento la va perdiendo, ¿no? Porque... Muy bien. Maricano Momulero, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Hay nivel en tu cortijo o no? Pues sí, casualmente sí, se ve precioso. Bueno, bueno. Sí que hay nivel en el cortijo. Y porque... Aprovechala. Pilla allí por la zona de Jergal, en frente del Calal, todo, y sí que le ha llegado. Claro. Por altura. Y bueno, pues vamos a tener que hacer eso. Vamos a poner unas cañerías así hacia abajo para el pantano de Cuevas y para otros estancamientos que haya más cerca de Almería, porque sí que verá que es una pena. Y me parece que entre las comunidades que deben de no ponerse estancadillas, sino de aunar su trabajo, y fusionar sus fuerzas para que vaya a mejor, a mejoría, que se apoyen ambas, en este caso nos toca la ciudad de Alicante, Murcia y Almería, pero en vez de poner obstáculos y como yo te digo, en vez de poner objeciones, que deberían facilitarse el trabajo porque al fin y al cabo nos beneficiamos todas. Claro. Porque todas las comunidades nos beneficiamos con la oferta y la demanda, porque creo que al final se ayudan todas las comunidades. Sin duda. Rafa Marto, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues la verdad es que desde el punto de vista periodístico, esto da para titulares buenos, porque darle un tajo al trasvase del tajo, o esto desemboca en los tribunales, ¿no? La verdad es que son titulares de esos que les gustan a los deportivos, ¿no? Sí, el juego de palabras. Pero sí, hombre, a mí lo que me preocupa es que se hacen cosas sin alternativas. A ver, cuando en su momento se deroga el trasvase del Ebro y se habla de poner desaladora, bueno, vale, es una opción, es una opción, pero seguimos esperando más de la mitad de esas desaladoras, no solo aquí, sino en el resto del recorrido del trasvase del Ebro. Pues con esto pasa igual. Es decir, que el tajo segura debe tener un caudal mínimo, un caudal ecológico, pues parece razonable. Y que se garantice ese caudal ecológico, pues también me parece razonable. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando eso se hace, lo primero, sin informe. O si se hace con menos informe de los que deben. O se hacen informes y se desatiende lo que dicen esos informes. Y en todo caso, sin prever qué vas a hacer con todos aquellos que se vean afectados. O sea, el recurso al agua, por lo menos en estos momentos, al agua desalada no es posible. No es posible, primero, porque no hay tanta. Y segundo, por el precio que tiene. Entonces, intenta primero que el agua desalada se produzca en mayor cantidad y que, además, sea más barata. Que lo puede ser. Porque si se utilizan energías renovables, por ejemplo, el precio puede bajar. Si se ponen más desaladoras, también puede bajar porque tenga un precio más reducido, porque tenga más cantidad de producto. Precisamente esta tarde había visto yo, bueno, creo que fue ayer, en la entrevista de Rafa, por las tardes, que salió Carmen Mateo, la chica esta que es la concejal no escrita, que es la... Sí, la queda de Podemos. Porque, sí, pero ahora se ha basado a Almería Suma. Y estaba diciendo... Almería Suma no, eso es muy poco. Es muy poco. A alto nivel. A alto nivel. Ella dijo que iba a hacer un partido con gente de alto nivel. Bueno, por supuesto. Y sí, por cierto, que ella reitera una y otra vez de que Mar Vázquez, nuestra alcaldesa, de que solo le gusta el postureo, y se... a Almería, a esto, a Madrid Fruits, y a la... Si a la frelogía. Sí, que además lo que le gusta es la foto. Y entonces ella dice que estaba dispuesta, si la votaban en las próximas elecciones, que estaba dispuesta a pedir por imperativo y por activo y por paseo, a pedir una desaladora nueva. Sí, poner en funcionamiento la que ya tenemos y además pedir otra desaladora, pedir ayudas, porque dice que eso sería muy importante, pero que digo yo, ¿eso perjudicaría los precios del agua? ¿Beneficiaría? Porque ya sabemos que eso está encareciendo muchísimo el precio de la fruta. Pues sin duda. Y además eso consume mucha electricidad. Es muy ecológico, es muy de izquierda eso, es muy de Podemos. Eso de implementar nuevas desalinizadoras o desaladoras. Bueno, vamos a escuchar, si os parece, a Juan Antonio Lorenzo. Es el secretario provincial del Partido Socialista y se le ha preguntado que qué solución alternativa hay para esto. Y además que es que no llegue el agua al levante almeriense del trapase. Estamos hablando de que pone en riesgo muchas hectáreas de regadío y muchos puestos de trabajo. Vean ustedes y escuchen y tomen lápiz y papel a ver si les salen las cuentas de esta, dice que es una regla de tres. Vamos a verlo. Si se van a perder 15.000 empleos, según sus datos, por perder 5 hectómetros cúbicos, se estarían perdiendo 15.000 cada año porque Galasa los está perdiendo. La gestión del PP en Galasa los está perdiendo cada año. Pero por esa misma regla de tres habría que multiplicar por cuatro cuando se multipliquen por cuatro las aportes de agua. Se van a crear 75.000 empleos cuando haya 20 hectómetros cúbicos más de agua, creo que la regla de tres desmiente precisamente ese dato. Nosotros defendemos que el agua del Tajo venga, pero no es ninguna catástrofe puesto que el gobierno de España ha puesto medidas que garantizan para el futuro el agua, que garantizan un agua segura, no dependiente de la excedencia de otras cuencas. Claro, como ya lo dijo Martín Soler en su día, agua segura, abundante, barata y para siempre. Si esto es, vamos, frases bíblicas. Esto de los 5 hectómetros cúbicos, 15.000 empleos por año, no sé qué, no sé cuánto, ¿qué cuentas ha hecho Juan Antonio Lorenzo? Y además dice, más se pierde en Cuba, digo perdón, eso es una frase de nuestro abuelo, más se perdió en Cuba, más se pierde en Galasa. Vamos a ver, Galasa, me parece, yo tengo aquí un número de teléfonos de averías de Galasa, atención al cliente, alta en oficina virtual, he buscado por aquí. Me parece que Galasa se dedica al abastecimiento de agua doméstica. No estamos hablando de eso, estamos hablando de regadío, de grandes extensiones, de grandes cantidades de cultivo bajo plástico del levante almeriense. Que no estamos hablando del agua doméstica, que no estamos hablando del agua del grifo, estamos hablando del agua de riego. Primero, situemos, centremos el balón. O hablamos, o vamos a setas o vamos a roles. Vamos a ver, estamos hablando de agua de riego, estamos hablando de agua que viene del trasvase, o estamos hablando de agua que gestiona una empresa que se llama Galasa. Que claro, ahora la gestión le corresponde al Partido Popular por la Diputación Provincial, que está en manos del Partido Popular. Pero es que estamos hablando de agua de consumo doméstico. Galasa. ¿Para qué la ponemos de ejemplo? Galasa. Y luego ya tira unos números ahí más raros. Galasa es una cosa. Solo una cosa, y luego sigo. Con el tema de Galasa. Has dicho, ahora depende del Partido Popular que está en la diputación. No tiene memoria Juan Antonio Lorenzo de cómo encontró el Partido Popular Galasa. En fin, yo lo dejo ahí. Y el Tribunal de Justicia también. Y claro, y luego lo dejo ahí y luego ya. Y luego sigo. Ciertamente Galasa viene de muchísimos años atrás, las pérdidas de agua que son, vamos, están cuantificadas. Es verdad que en los últimos años, yo recuerdo, fíjate, cuando yo trabajaba en Diputación, había unos informes públicos y de un año para otro el porcentaje de pérdidas de agua era llamativo, ¿eh? Era un porcentaje que no era nada desdeñable. Pero bueno, ciertamente no tiene que haber. Lo mismo que la del Pantano de Beninas, que perdía una bestialidad. También, también la condición del Pantano de Beninas. Cuando hizo el Partido Socialista, el Pantano de Beninas, cuando hizo el vaso, lo hizo a sabiendas de que tenía unas grietas que iban a tener, que salían por las fuentes de, ¿cómo se llaman? Las fuentes de... No caigo yo. Bueno, no me acuerdo ahora mismo. Pero vamos, que eso también es un hecho palpable. Y luego también el tema de las desaladoras. O sea, a ver, las desaladoras... Yo, por ejemplo, las desaladoras que tenemos aquí en Almería Capital, yo todavía estoy esperando que se haga público el informe que encargó el Ayuntamiento de la Universidad de Almería ya por el mes de marzo del año pasado, que tenía que haber terminado en diciembre, creo que está terminado ya, que era el informe que tiene que sacarnos de dudas sobre si realmente la desaladora de Almería está esquilmando el acuífero del Bajo Andalá. Todavía estoy esperando que alguien me... La Universidad de Almería iba a arrojar luz sobre... Te quiero decir, que es que las desaladoras se hablan. Me he acordado. La desaladora, agua, agua, Antonio, agua segura, Iván. Bueno, segura depende. Aquí sí, si es verdad que el agua de la desaladora, buena parte de ese agua se está chupando, esa agua dulce que viene del acuífero, pues no es agua tan... Se está desalando. Claro, entonces vaya negocio estamos haciendo. He recordado donde va a parar el agua de venir, la fuente de Marbella, que no es que sea en Marbella, sino que se llama así, que está en el ponido. No tengo en el plazo de Marbella. Fuentes de Marbella, sí, han sido muy famosas. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que se reformó, se reforzó y se cubrió gran parte de la conducción y entonces no tenía las pérdidas que tenía. Pero es que claro, estamos hablando de pérdidas de conducciones de acequias de los tiempos de los romanos. Es que estamos hablando de esa infraestructura que hemos tenido en Almería. Hasta que no se ha modernizado, evidentemente ha habido muchas pérdidas. Pero es que poner ejemplos ahora, Galasa, y hacer los cálculos. Pero es que además yo no entraría en esos datos exactos de los puestos de trabajo que se pierden, ni de los que se ganan. Porque todo es muy flexible, o sea, depende de muchas más cosas, no solo del agua. Lo que sí es cierto, y eso es una evidencia y eso nadie lo puede negar, es que hay muchísimos puestos de trabajo que dependen de esto. Y que si no llega ese agua, pues habrá muchos puestos de trabajo. No sé si mil, dos mil o quince mil o treinta mil, no tengo la menor idea, pero serán muchos los puestos de trabajo que se pierdan. A mí me parece muy exagerado tanto puestos de trabajo, porque luego no me cuadran las cuentas con lo que dicen, que ha bajado el paro, los socialistas dicen que ha bajado el paro tantísimos miles de trabajadores, de afiliados al INEM. Y luego, pues resulta de que han bajado tantos como los que dicen que por cinco hectómetros se van a perder ahí en el tajo segura. A mí, como dice el otro, la regla de tres no me sale. Bueno, pero lo hacemos fijo discontinuo y ya está. ¿Qué me iba a preguntar? No, te voy a decir que esto es una cadena. Si la agricultura se resiente en la provincia de Almería, tú no vendes coches. No, pero es que no se venden zapatos, es que no se venden muebles, es que no se venden casas, es que no se pueden vestir las casas. Es que todos los sectores dependemos de todo. Exactamente, no, pero fundamentalmente la agricultura es que es un empleo extensivo, es que la agricultura es lo que más empleo. Es que es básica y en la agricultura se mueve tanto la maquinaria grande, la maquinaria pesada, que depende de qué tipo de agricultura. Los coches pequeños, los camiones, en la agricultura hay un montón de cadenas de selección de verduras, que son todas las cooperativas agrícolas, que en Almería hay un montonazo y que hay muchísimas, puede haber 5.000 personas trabajando en las cadenas de fruta. Y entonces sí que la agricultura sí que es verdad que habría que mimarla y cuidarla más, porque es que sería la destrucción de miles y miles de puestos de trabajo. Esa sí que es verdad. Pues sí. Bueno, pues ahora tenemos al subdelegado del gobierno, que lógicamente defiende los criterios del gobierno y dice que esto está solucionado. Vamos a ver, si tú tienes un problema y tratas de darle solución, reduces y busca una alternativa para paliar ese déficit. Aquí no. Aquí simplemente cierran el grifo del trapase y luego dice, no, si esto lo tenemos nosotros ya solucionado. No sé, tropecientos millones, lluvia de millones, lo típico. Ya también hay que retrotraerse a aquel Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que se celebró en Almería. Lluvia de millones para Almería. Ni un nublo. No apareció ni una nube. Imagínense la lluvia donde quedó. Bueno, pues aquí resulta que ya tienen la solución, pero no aportan ningún dato. No se sabe de dónde, cómo y a qué coste. Vamos a escuchar lo que dice el subdelegado del gobierno. Estamos poniendo sobre la mesa una importantísima inversión, insisto, de 125 millones de euros que en los próximos años van a garantizar 39 estómetros cúbicos adicionales al año para la provincia de Almería. Yo creo que hay que poner en valor estas medidas precisamente que son una apuesta clara por nuestros regantes, por nuestra agricultura y por nuestro tejido industrial. Pues claro, 125 millones de euros que a una media del 9% de ejecución, lo mismo que el AVE, ponemos 500 millones, 700 mil millones, pero luego ejecutamos el 9 o el 11%. Pues vale, pues has puesto una miseria. Entonces no se cumplen los objetivos. Y luego dice 39 estómetros cúbicos adicionales. Es decir, ¿adicionales sobre qué? Sobre la existencia ya de alguna cantidad. Porque si adicionas es que ya tienes algo. Tienes algo que puede ser pequeño, que puede ser grande y entonces haces una adenda. Adicionas. ¿Adicionales sobre qué? Sobre lo que no han robado, lo que no han cortado, lo que no existen. Sobre cero. Adicionas sobre cero. Bien, de acuerdo, estupendo. Oye, y ahí están incluyendo el agua que debería de estar produciendo la desaladora del Bajo Almanzora, aquella que se llevó la riada de 2012. Porque la construyeron en la margen equivocada del río. Y que venció el seguro un mes antes. Sí. Y no lo renovaron. Tú fíjate, Maricano. Tremendo. Mira, resulta que viene un temporal. Y van a echar mano del seguro. Y luego dicen, coño, pero si es que resulta que el seguro caducó y no se renovó. ¿Y cuánto hace de eso? Pues un mes y medio. Pero bueno, esto ya es... Eso es grave, pero construir la desaladora, la margen que no es del río, manda pantalones. O sea, tienes dos márgenes en el río. Habrá un ingeniero allí, habrá alguien que diga, no, aquí no, que podamos tener problemas. Llegaría uno aquí, venga. Ahora llegó la riada y se la llegó. Yo, pero Pablo, yo no sé si la dejadez del gobierno este, que pone el parche en el ojo bueno, no sé si sería mejor. En vez de pedir tanto dinero, en vez de pedir tanta ayuda, la desaladora que tenemos, ponla en funcionamiento y abarata el coste del litro. O del estómato, lo que sea. Porque un agricultor no se apañe con la cantidad de agua que entra en una casa. Que es de uso doméstico, como la becalasa, a la que hacíamos alusión antes. Si no, ¿no te parece a ti que sería un poco más correcto? Pues si están viendo tantos problemas, pues abarata un poquito el agua de la desaladora. Facilítale a todos los agricultores y que puedan tirar de ahí, de ese agua. Lo que pasa es que abaratarlo no se consigue de la noche a la mañana. O sea, eso efectivamente, como decía antes Rafa, pues es cambiar en la medida de lo posible o variar los costes energéticos. Es decir, tirar más de renovables que tienen menos costes y tal. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Así que no es tan sencillo. Luego también está la opción facilona. Y ahora que vienen elecciones seguramente que alguien vaya anunciando eso, Simo Puy ya lo ha hecho en Valencia, que es el hecho de subvencionar el agua de la desaladora. Pero eso no es abaratar, eso es que entre todos vamos a pagar. Pues si es subvenciones para todos, subvenciones para la desaladora, subvenciones para el tren, subvenciones para el tabla. Pero esto es como si yo te digo, mira, el café que te ha costado un euro, te lo vamos a abaratar. Porque te lo vamos a pagar entre Rafa, entre Antonio y yo. Bueno, si fuese una necesidad básica. Pero no es que el café sea más barato, es que te lo estamos pagando nosotros. El café vale lo que vale. El café tiene el mismo precio. Por eso te digo que las subvenciones son un parche para un tiempo. Y para un año de la acción no son magníficas. Pero que luego esas ayudas que se piden, esas subvenciones, es que no llegan. Pero si es que no van a llegar. Así es lo que decía Pablo Iglesias el otro día. Dice que aquí la gente se queja de que la cesta de la compra está muy cara. Y la única solución que hay es hacer supermercados públicos al estilo soviético. ¿Y para ti que es un supermercado público? No, porque tiene la cabeza metida que los empresarios, cuando tiene un empresario, una empresa, como un supermercado, pues lo tiene para ganar dinero, para obtener beneficios. Sí. Sin embargo, si es público, ahí no se miran los beneficios. Entonces, eso da lugar a que pueda abaratar los precios y también darle mejor precio a los proveedores. Es decir, al que te vende la leche, te vende la carne, te vende los huevos, etcétera, etcétera. Le pagan mejor, le pagan más. Y digo yo, y a la que limpia también, a la persona que limpia, pues seguramente le incrementa el sueldo, ¿verdad? Pero no repercute en la lejía ni en mochos de fregona. En eso no repercute. Sigue abaratando. ¿Y todo eso quién lo paga? Lo pagamos entre todos. O el usuario. Lo pagamos entre todos, entre todos. Eso tiene que salir de subvenciones estatales. Subvenciones estatales. Y esa es la solución. ¿Y entonces qué es lo que conlleva todo eso? Pues conlleva a cartillas de racionamiento, a ruina total. Porque ya no solamente que vaya a ser rentable o irrentable ese supermercado, sino que lleva a todo, a toda, a toda la sociedad contribuyente para paliar una subida de algo puntual. Es que aquí tienen que ganar dinero todas las actividades. Todo debe de tener una cuenta de resultados positivos. Si no, ciérrala. Vamos a ver. Es que ese es el gran problema, ¿no? Que no se dan cuenta... Bueno, primero... Es por lo que decíais del café. Que lo pagamos entre los tres y a ti te sale barato. No. Sí, claro. El café valía lo que valía. Lo que pasa es que no hemos tenido que mojar entre los tres para que a ti te salga más barato. Y eso no puede ser. Es que eso ya lo hemos vivido aquí. Claro. Lo hemos vivido, por ejemplo, cuando con... Con acernar, creo recordar, empezamos a pagar en el recibo de la luz el... Sí, ya lo vi bien también con Felipe. El de fase tarifario. Claro. Es decir, bueno, pues fijamos un precio para la luz, como el precio real está por encima, porque tiene... Pues esto lo vamos acumulando y ya lo iremos pagando. Y eso es también lo que está pasando ahora con la excepción ibérica. Por ejemplo, sí, te mantenemos el precio bajo, pero el que te suministra el gasto te dice que no. Esto vale lo que vale. Dices, no, pero no te voy a pagar más de tanto. Vale. Pero esto vale lo que vale. Sí, pero yo no te pago más. Vale. Pues ya pagará. Ya pagará. Ya pagará el inglés el vino que se le dio. Ya pagará en el futuro, ¿no? Y una cosa que quería decir con respecto a lo que ha dicho el subdelegado. Vamos a hacer, como decía la Constitución de 1812, vamos a ser buenos y benéficos, ¿no? Sí, y viva la pena. Y entonces vamos a creernos lo que dice el subdelegado. Vamos a creernos esos 39 millones de euros. Bien, pero todos sabemos cómo funciona la administración. Y te digo, vamos a creérnoslo. Vamos a creernos la ejecución del 100%. No te voy a decir a la real lo que pasa. Si no, vamos a creernoslo. ¿Qué placer? Pero claro... Se produce un milagro. Claro, pero esos 39 millones hay que planificar qué haces con ellos. Y eso se lleva unos costes y un tiempo. Luego hay que licitar. Claro. Luego hay que adjudicar. Y luego hay que empezar la obra. Y luego, movimientos tectónicos aparte, hay que acabarla. Que no salgan corriendo las empresas. Podemos estar hablando, en el mejor de los casos, de cuatro, cinco años. Para esto no es... Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Claro. Y mientras tanto... Manitú, y entonces el dios de la lluvia, que nos vaya a asistir. Leyéndonos lo que promete, que ya hay que tener fe. Que no es un huevo que se echa feliz. Que esto pasa el tiempo y mientras tanto no nos resolvemos. Es lo que decía al principio. Que no puedes decir, cortamos aquí y ya tenemos la solución. No, tiene la solución, no. Tiene la solución más o menos. Pequeñada... A mí es que me hace un poco de gracia todas estas cositas que pasan. Ahora estamos en la pre-campaña. Ahora en la pre-campaña es, vamos, son millones para esto, millones para acá, millones para el agua, millones para lo que ha dicho el subdelegado de gobierno con respecto a lo de esto. Y ahora porque estamos en pre-campaña. Pero es que luego ese dinero, lo que tú dices, esos 39 millones, ¿en cuánto tiempo? Porque eso se dilata igual son para... 625 millones y 39 estómetros cúbicos. Vale, pero eso será para los cuatro años de campaña posteriores, ¿no? Porque ahora, ¿por qué es pre-campaña? Luego, ¿por qué es la post-campaña? Luego, ¿por qué durante los cuatro años de legislatura que no llegan las ayudas, que han prometido, pero que sí que vienen pasado mañana, que no es verdad, que luego llegan... Cuando llega la otra pre-campaña, entonces dices, sí, sí, ya estamos recibiendo los millones. Entonces, todo esto es el cuento de nunca acabar. Es que siempre es lo mismo. Y luego también, es que me estaba acordando ahora con el tema de los millones. Luego pasa lo que pasa, que vienen si quieren que venga. Esa es otra historia. Porque el otro día sacábamos que era a raíz de una pregunta de voz, le respondía el consejero de Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco. Preguntaban sobre la planta de residuos. Y entonces, pues resulta que el gobierno central ha dicho que dinero de los fondos Next Generation para la planta de residuos no pueden ir, porque no está dentro de las bases. Vamos a ver, pero si es el rollo ecológico, el rollo de los residuos, el reciclaje, encontrar, ¿qué más apropiado? No, pues para la plaza estuve encontrando, encontré en otro sitio que sí había ido para temas similares a ese. Sí, había cinco plantas en Andalucía, que por lo visto tres eran de Almería y por eso le dijeron, es que tú eres un consejero muy casero y tal, ¿no? Sí, 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 pero... Barres para casa y tal, algo de eso de sí. En fin. Bueno, Carmen Crespo, la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, pues ha hablado. Lo que pasa es que no se le entiende bien. Bueno, es un problema técnico. Vamos a intentar a ver si se oye o no se oye en condiciones... Porque hemos tratado de mejorar el sonido, pero me parece que al recoger estas declaraciones se hizo desde lejos con un móvil en condiciones precarias. Vamos a ver si podemos entender algo. Saben perfectamente que los estudios científicos establecen que puede en este momento, con seis metros cúbicos por segundo, cumplir con los caudales económicos. Y en cambio, han puesto en el plan de los noventajos 8,65. Es decir, ¿qué tan al Levante Español viendo cinco estómetros cúbicos? A los ciudadanos del Levante Español, a los agricultores del Levante Español, que están exportando al resto del mundo. Y que están dando empleo de calidad y dan sostenibilidad también a la zona. Lo que hace es injustísimo y una decisión injusta sabienta. Bueno, dice que le parece injusto, que le parece que esto hay que tomarlo muy en serio y por lo tanto lo llevan al Tribunal Supremo para ver si se puede, de alguna manera, hay algún resquicio legal para recuperar esa agua tan importante para la provincia de Almería y que además nos jugamos muchos millones de euros y muchos puestos de trabajo. Pues fíjate que yo añadiría un detalle, porque cuando uno ve decisiones de estas que no acaba de entender, por mucho que le busque, ¿quién puede salir beneficiado de esto? ¿Marruecos? Bueno, mira, si entramos ahí... El teléfono. Esto lo decía yo en una tertulia antes. El teléfono. De la deficiente afluencia de agua a nuestros regadíos, ¿no? Claro, claro. Nuestros cultivos. Es decir, que es una cosa más que apunta a la influencia que está teniendo Marruecos sobre el presidente de gobierno. Bueno, porque voy a lo que decía antes, cuando tú ves algo así, dices, bueno, ¿a quién beneficia? ¿Quién beneficia? O sea, si tú tomas esta decisión, ¿a quién estás beneficiando? Dices, bueno, nos quitan a nosotros el agua, pero si lo están quitando también... Primero, te estás jugando votos en Andalucía, te estás jugando votos en Almería, te estás jugando votos en Murcia, donde podrían, en otras circunstancias, incluso ganar porque el PP está más justo. Estás jugándote Valencia, te estás jugando la Comunidad de Valencia. Pues tiene que ser muy fuerte lo de Marruecos, ¿eh? Porque mira, el otro día, un espectáculo internacional. Ah, sí, lo de... Por ejemplo, es que tengo aquí recogido, porque digo, esto es tremendo. Cuando votaron con Le Pen. Dice, el PSOE exhibe su soledad en el Europarlamento y no condena la represión de periodistas en Marruecos. Estamos hablando de un Partido Socialista que se distingue por la libertad, por la libertad, por la libertad, el progresismo, el progresismo, el progresismo y la libertad, ¿eh? Y que hay que tener libertad de expresión y tal. Pues bueno, el Partido Socialista se queda solo en el Parlamento Europeo y no defiende la libertad en Marruecos. No, pero solo no. Solo no. Con Le Pen. Con Le Pen. Con Vox. Exactamente. Con el Vox. Con el Vox. Y luego tienes, luego tienes otros titulares que realmente son escandalosos. Vamos a decirlo. Ah, mira, entrevista a Ignacio Cembrero. Pensaba que el PSOE defendía los derechos. Este, hay que significar que Ignacio Cembrero está perseguido por el gobierno. Por la dictadura teocrática de Marruecos. Pensaba que el PSOE defendía los derechos humanos. Es una vergüenza su voto en contra sobre Marruecos. En contra de la defensa, en contra del gobierno teocrático de Marruecos, de la dictadura, que secuestra, que condena, que maltrata. Bueno, la libertad de expresión, por supuesto, pero digo también a los periodistas que son algo disidentes. Algo, 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 simplemente. Bueno, pues así están las cosas. Y esto lo defiende el PSOE. Y el PSOE, ahora mismo el gobierno, el gobierno, o sea, el Europarlamento y todas las comisiones europeas, han decidido cortar las relaciones con Marruecos para futuras misiones, tanto diplomáticas como comerciales. Han dicho, no, esto vamos a dejarlo en suspenso de momento. A ver cómo se reconduce y cómo responde Marruecos. Bueno, pues España, España dice que hay que tragar sapos. Y que la semana que viene tiene la cumbre con Marruecos. Pero el resto de Europa, no. Estamos al margen totalmente. ¿Qué le pasa al Partido Socialista? ¿Qué tendrá ahí escondido el Partido Socialista? ¿Qué habría en el móvil? ¿Qué habría? ¿Qué le habrán sacado con el Pegasus ese? Sí, porque además te digo una cosa. Para tenerlo secuestrado, porque el otro día dijo en Núñez Feijó, es que tenemos un gobierno intervenido. Y es verdad, tenemos un gobierno intervenido por todo lo peor de la calaña política de los que los tienen ahora mismo en el Frankenstein. Pero es que también está intervenido por Marruecos. Pero es que yo hice un artículo sobre la conspiranoia, porque es un poco conspiranoico el tema, ¿no? Pero si os fijáis, esto empezó la oposición denunciando que los espiaban a ellos. El gobierno, para quitarse de en medio, dijo, no, no, si nos están espiando. Que es como nos enteramos de que los espiaba probablemente Marruecos, ¿no? Sí, que no será tan grave. Y a partir de ahí, la oposición se calla. Ya no vuelve a hablar de ese tema, pero Pedro Sánchez empieza a tragar con todo. Porque hemos hablado aquí con el tema de todas las sesiones que está haciendo con los secesionistas catalanes. Y yo ahí me pregunto, ya lo he preguntado aquí alguna otra vez, ¿podría acceder a todo eso en la próxima legislatura y llegar a unas próximas elecciones municipales, e incluso las generales, con los presupuestos prorrogados, sin haber cedido ante los nacionalistas, sin haber quitado las sesiones, sin haber... Y entonces, ¿por qué? Porque hay alguien que intenta desestabilizar al Estado español. Sí, pero hombre, si tú cedes a un chantaje, y eres presidente del gobierno de España, eres un traidor, eres un traidor de los intereses de España. Es que estás traicionando, estás traicionando la libertad de tu país, la capacidad de independencia, la capacidad de gestión, la capacidad de decisión, libre. No, tú te unes precisamente con lo peor de lo peor. No solamente para gobernar, sino también para ser intervenido, para ser chantajeado. Pero bueno, en manos de quienes estamos. La desconocemos si todo esto radica desde aquel día que la expresión del presidente, que perdió el teléfono cuando fue intervenido aquello, o si es anterior. Desde mucho anterior, lo que tú dices, de cuando decías que estaban espiándoles, que estaban habiendo escucha con los teléfonos intervenidos. Si radica desde ahí entonces, ellos sabrán qué es lo que le están cediendo a Marruecos, qué es lo que Marruecos tiene y por qué Marruecos tiene intervenido nuestro gobierno. El por qué lo tiene intervenido Marruecos está clarísimo. Tiene ahí desde la reclamación del Sáhara, que España sería el país más beneficiado de la independencia del Sáhara, el más beneficiado pero con diferencia. Está la independencia del Sáhara, está Ceuta y Melilla, están las aguas de Canarias, están las propias Canarias, está el tema de la agricultura, más que de Andalucía, del Levante. Y cabrear a su archienemigo vecino, los argelinos. Claro, no repercute a nosotros con el gas y con... Y mientras tanto los argelinos hacen negocio con Italia. La jugada para Marruecos es... Yo digo que los de Marruecos tienen que tener herramientas suficientes para estar dominando de esta forma. En fin, bueno, pues todo esto viene como consecuencia de que el gobierno de España está tratando no solamente de cortar el suministro de agua para la agricultura, sino que parece que quiere destruir de alguna manera la primera fuente de riqueza de la provincia de Almería y también en gran parte del sureste español y del Levante. Estamos hablando de mucha agua y de muchos puestos de trabajo y de muchos millones de pérdidas. Bueno, pues esto parece que el gobierno ya lo tiene arreglado. No entiende por qué hay manifestaciones, pero manifestaciones claro que hay. Vamos a ver precisamente las manifestaciones que ha habido frente a los ministerios en Madrid, reclamando precisamente con estas... Bueno, vienen de todas las poblaciones, ya digo, de todo el Levante, español y el sureste, Almería, Murcia, Alicante y del interior de las provincias. Bueno, evidentemente, pues hemos visto, pues no sé, que a las parras totanas hemos visto del pueblo. Que probablemente, digo yo, estos señores y señoras no tienen ni idea. Claro. O sea, que de todo esto que estamos hablando nosotros aquí, seguramente ellos no tienen ni idea. Se manifiestan porque no tenían otra cosa que hacer. No tenían otra cosa que hacer que irse a Madrid hoy. Pero además, se está poniendo sobre todo desde tiempos del trasvase del Ebro, cuando Zapatero llegó y se lo cepilló, se está poniendo en riesgo, y con esto se confirma también, el principio de solidaridad entre comunidades autónomas. Es decir, se puede incluso decir, yo creo que sin peligro de equivocarse, que esto es una medida anticonstitucional. Porque la Constitución, por ejemplo, en el artículo 2, que empieza muy solemne hablando de la indisoluble unidad de la nación española, pero ese mismo artículo también reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones de España y garantiza la solidaridad entre comunidades autónomas. ¿Dónde está la solidaridad entre comunidades autónomas? Mira, lo dijo el otro día, muy gráficamente, el presidente de la Cámara de Comercio de la región valenciana, Boluda. Vicente Boluda. De Valencia, Vicente. Sí, no podía ser. Bueno, pues Vicente Boluda decía, dice, bueno, esto de que nos corten el agua del tajo, porque está en la comunidad de Castilla-La Mancha, y lógicamente priman los intereses de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, es lo mismo que si nosotros, a los castellanos manchegos... Les cobramos por ir a la playa. Cuando vengamos a las playas de Alicante, les cobramos... Cuando vayan a comar paella, les subimos la... Exactamente, tú dónde eres, de Castilla-La Mancha, que venga, la paella, dos euros más. ¿Qué te va a bañar en las playas de Benidorm? Venga, pues aquí hay que pagar cinco euros por... Como cuando los reyes católicos... Pues esto igual, en fin, es tremendo. Pues esto está consiguiendo... Pero Antonio, si se fuera a dejar sin agua a los manchegos o a los aragoneses en su día, con el trasvase del Ebro o tal, todavía se puede entender. Oye, no me vas a quitar agua a mí para... Se puede entender, pero es que no se deja sin agua, ni a los manchegos, ni en el trasvase del Ebro con su día a los aragoneses, ni a los catalanas, y el pollo que montaron saliendo a la calle como si los fueran a esquilmar sus reservas de agua. Y es que no, es verdad. Hay mucha demagogia en todo este asunto, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis. ¿Algo que añadir a esto, Carmen, antes de irnos? No, que le iba a decir a Pablo que hago alusión al primer comentario que he tenido yo cuando nos presento, que entre todas las comunidades hay un cordón umbilical. Queramos o no, todas nos necesitamos, todas las comunidades necesitamos, por lo que te he dicho, por nuestra oferta y nuestra demanda a nivel regional. Y entonces no se trata, como dice Pablo, de quitarle a una comunidad más agua que a otra, sino de repartir un poco y llegar a acuerdos con sentido común. Y complementarnos. Lo que le falte a uno lo aporta a la otra. Efectivamente. En fin. Efectivamente. Sí, eso sería, lógicamente, si hablásemos de un gobierno. Aquí lo que tenemos es otra cosa. Ahora lo comento fuera de mi corazón, lo que me parece lo que tenemos. Pero es que no se busca un consenso, se busca una rivalidad. Ya. Enseguida volvemos. Hasta ahora. ¡Gracias!